hola a todos bienvenidos al canal que tal la semana ya sabéis todo lo que ha pasado todo ha ayudado bien y bien tener mucho cuidado con los enlaces sms que os pueden llegar haciéndose pasar por ayuda y realmente no es y os dejaré como en otros vídeos en este caso la red que yo estoy siguiendo de twitter de angel gaitán donde estoy viendo pues insito un poco llevando pues toda la ayuda a la zona afectada los problemas que se están encontrando y demás vamos a la sección de bazar del catálogo del once que ha salido hace ya un día a fecha de grabación no sé si lo publicaré el martes o el miércoles herramientas os estoy subiendo también información de ofertas en la web y cupones nuevos que tenemos los canales de telegramos subo ofertas del gigante amazon mucho cuidado este mes de noviembre y diciembre con las campañas del black friday mucho cuidado con los enlaces aunque tenga retenido de la casualidad un paquete que no esté retenido y de los datos personales una sección para el lunes bueno una y un artículo de en este caso un carrito de con los colores del logo del líder y recordar que el día 6 al día españa lleva juguetes también juguetes de madera y luego para el viernes día 15 los líderes españa lleva un montón de cacharros artículos de cocina de los que no me gustan vamos al grande recordar 399 gastos de envío por pedido y algunos artículos por los podrás comprar en tienda otros en web antes comprobamos catálogo de la tienda habitual para confirmar precios y productos ordenador de actividades trabajado un 22 por ciento es decir 10 euros menos nos dice que también online a 34 con 99 en color azul y en color rosa muñecas las hecha en ti más las vuelven a llevar y los vehículos los hotwells monster cada uno de estos 6 99 rebajado un eurito lo único que aparece que no se puede comprar en la web ir a mirar a la web por si acaso y si no habría que confirmar cada uno de nuestros catálogos hay más de 600 tiendas en españa ya sabéis que dijeron los las ofertas por zona también pizarra mágica magnética 1199 luego llevan vehículos de los niños set de figuras a 899 y 1499 recordar si vais a comprar en la web verubigrar acumulamos casas y luego tenemos los funcos los funcos los rebajan un 43 por ciento habrá 11 modelos a 899 la unidad el start pack 1199 tenemos un maquillaje infantil de distintos precios desde 299 599 y 399 diviértete con los mejores como no pues tenemos a la patrulla canina rebajado un 14 por ciento cada vehículo habrá distintos modelos a 599 otros vehículos de la patrulla canina y figura estación 999 y 699 en el caso de la torre de vigilancia está rebajado un 20 por ciento 19 con 99 como hemos estado centrado estas dos hojas en la patrulla canina juegos de madera a 799 habrá distintos modelos peluches a 999 y 1199 y tenemos de entre ellos de pepa pig 6 modelos de peluches de la patrulla canina a 999 y luego tenemos lo que sería un puzzle de madera formado por 24 piezas a 999 que sí que podemos comprar en la web nos vamos a otros artículos hay mucho juguete tenemos mascota digital 34 con 99 mascotas o pequeñas mascotas rebajadas un 32 o 33 por ciento a 19 con 99 y las muñecas las mortes monster high a 12 99 el sede desayuno a 8 99 rebajado un 40 por ciento y luego están los caballos o los unicornios para peinar a 6 99 luego tenemos otros peluches de felpa que les rebajan 8 euros 11 99 cada uno casas de muñeca de gabi accesorios para la casa de gabi 16 99 y los accesorios a 5 99 y luego tenemos juguetes educativos y libros para colorear con agua o pintura de diamantes que tienen un precio de 9 99 y 3 99 si te gusta star wars los avengers vamos a tener distintas figuras como veis el hombre araña el capitán américa 8 99 cada una de estas rebajadas un 10 por ciento luego están el equipo terrible a 6 99 el superbot 11 99 y el super dino el res a unos 30 euros aún así está rebajado un 18 por ciento de la marca lego nos traen juegos de construcción a 8 99 y otros a 17 99 otros juegos de construcción para construir el mundo 8 99 el dinosaurio con movimiento al mismo precio mega huevo y el dinosaurio que vamos a tener cuatro modelos 11 99 algunos se van a pedir comprar en la web y nos vamos a libros los libros infantiles rebajados un 16 por ciento ahora cuatro modelos como veis de peppa pig patrulla canina que les podemos comprar en la web a 4 99 puzzle 2 en 1 y juegos de aprendizaje o el set de manualidades de frozen de barbie cada uno de estos 4 99 y luego llevan un tren de madera de peppa pig que tienen un precio que nos dice que se puede comprar en la web a 24 por 99 y luego lleva juguetes animales de juguetes tenemos una serpiente un unicornio 11 99 y luego la lámpara nocturna que nos la rebajan y costaría 3 euros menos a 5 99 con imagen por ejemplo de spiderman juegos de cartas tres modelos frozen como no a 4 99 y pelotas habrá distintos modelos a 2 99 vuelven a llevar este año de la marca play tip la estación de aventuras como estáis viendo y luego tenemos también figuras y escenarios por ejemplo la casa de playa o la estación de policía cada uno de estos 44 con 99 luego habrá vehículo con luz y sonido 16 con 99 y un set de figuras con vehículos rebajado un 11 por ciento a 7 99 que otros artículos encontramos pues lo que es la fiesta de pijamas o el estuche para joyas que tienen un precio de 9 99 accesorios de belleza a 1 99 y luego está las mini barbie lam y los mini vehículos 4 99 y 5 99 y el set de casa cuesta un poco más 9 99 barbies como no muñecas rebajadas un 33 por ciento a 9 99 un set de creatividad rebajado un 25 por ciento 5 99 mini lápices de colores libros de diseño 7 99 4 99 y luego llevan ropa de cama la ropa de cama cuesta 14 99 calcetines y zapatillas 3 49 y 6 99 los calcetines son pack de tres unidades y luego están los libros para colorear con pegatinas que tienen un precio de 5 con 99 para el lunes también nos llevan algo de lo que sería pokémon para lunes nos llevan algo de pokémon como veis el juego de construcción de pokémon 19 99 figuras de construcción de pokémon 9 99 y de marvel tenemos vehículos marvel a 9 99 y luego figuras de marvel rebajadas un 33 por ciento a 9 99 y lo que os comentaba el lunes día 11 también nos dice que se va a poder comprar online podemos personalizar además el carrito pues van a llevar un carro para planificar la compra carga máxima es de dos ruedas 14 99 y con la aplicación del ideal plus estaría la bajada pues 5 euros y nos vamos a la segunda sección se acerca la navidad y en este catálogo hay bastantes cacharros y también en la web hay muchos más me negó caso sartén de aluminio 4 99 como veis algunos artículos hay que ir a tienda hay que confirmar catálogo sartenes de aluminio de distintos diámetros a 9 99 además son aptas para el horno hasta 160 grados y también para inducción a 9 99 y 17 99 y luego tenemos otras sartenes de la marca libar no fun que andan entre 11 99 y 12 99 éstas de quiera tienda y también también son aptas para inducción llevan una picadora ya sabéis que líder tiene distintos modelos está tiene un precio de 24 con 99 la placa de cocción doble o la de inducción 27 99 34 99 llevan el reloj de pared radio controlado a 8 99 y hace mucho con otra en este reloj pero en multitud de ocasiones otros de otros relojes parecidos me habéis comentado que os será muy difícil hacer el cambio de hora s de cuencos de acero inoxidable formado por tres unidades 6 99 y nos llevan ya manteles de cara a las navidades ya sean rectangulares o de un diámetro de 160 centímetros 4 99 a 3 99 y 4 99 tenemos el sede manopla y agarrador o la delantal de cocina el sede repostería infantil le vuelven a traer este año este año tiene un precio de 6 99 y el conjunto de ropa de cocina infantil 4 99 formado por dos piezas nos llevan las cajas de galletas de navidad típicas por esta época y el sede dos platos para servir un bote de galletas 5 99 o 6 99 llevan los moldes de silicona para horno que habrá cuatro modelos yo le tengo un color gris no de estos y no recuerdo mal y ahora como veis es en color marrón 2 99 caja de moldes para galletas que ya les han llevado otros años a 6 99 báscula digital de cocina 4 99 y el s de recipientes herméticos a 6 99 luego también llevan distintos modelos de tablas de cortar de bambú en algunas pone por ejemplo cocina y tienen un precio son de dos medidas distintas a 4 99 el taco de bambú para cuchillos 9 99 accesorios de cocina 99 céntimos habrá 6 modelos como veis cucharas hay que ir a tienda y luego llevan plataforma giratoria de bambú que habrá distintos modelos a 5 99 otro artículo que en este catálogo comparan es una raclet grill que en la de lidl tiene un precio de 9 99 frente a otra de otra marca de 23 con 90 otros artículos de cara a la sesión de cocina pues un recipiente para alimentos con decoración de navidad a 6 99 y que ir a tienda una licuadora 24 con 99 hace bastante tiempo que los lidl no trae una licuadora y luego tenemos otro modelo nuevo de hervidor de agua digital a unos 23 euros nos rebajan tres euros que la aplicación un exprimidor 16 con 99 y luego llevan a 6 99 la jarra medidora bol mezclador un molde para hornear llevan la manga pastelera la espátula rodillo 4 99 y luego fuentes de acero esmaltado rebajadas un 42% a 14 99 vuelven a llevar moldes cuatro modelos para el horno a 2 99 y luego la pala para tartas el molde para laminar tartas con cuchillo a 7 99 que hace ya unos años os enseñé que yo tenía en su día lo que es el set completo que le vendían y te salía mucho más barato la bandeja para horno extensible a 7 99 otro de los artículos que os enseñé hace años no están mal y no está mal de precio y luego tenemos el cuchillo con funda protectora 3 99 infusiones de té a 1 99 la panera con ventanilla 9 99 y el set de tapas de silicona a 2 99 otra novedad que tenemos son estos escurridores de vajilla habrá varios modelos a 12 99 la cesta colgante para nevera a 3 99 o las bases absorbentes a 2 99 llevan hace tiempo que no llevan lo que son los recipientes térmicos de acero inoxidable así que si andáis detrás este viernes 15 4 99 y ya sabéis que en la web de líder españa siempre más estos artículos hay que ir a la web no se pueden comprar en tienda y tenemos un dron a 29 con 99 coche de teledirigido perdonar 37 con 99 el set de vías de carga a la comisaría de policía 22 99 juegos de mesa a 24 99 y luego llevan un osito y juguete musical móvil para silla no ve que brilla 24 99 el caballo balancín este cuesta más 54 con 99 ya terminamos con la casa de ensueño de barbie que la rebajan un 25% sólo online 29 99 y sólo online la cafetería para muñecas a 27 99 rebajada un 20 por ciento y estas son algunas ofertas por parte de lidl españa recordad comprobar catálogo y si no está en vuestro catálogo pues echar un vistazo a la web de lidl españa que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo recordad que dentro de la descripción pues os dejo información al respecto que os he comentado estos días os he comentado por el vídeo